Música Estamos siendo sede de la decimosegunda conferencia latinoamericana y cuarta conferencia panamericana regional de educación musical que es un evento que está ligado a la Asociación Internacional de Educación Musical eso es un organismo que está asociado también a UNESCO hemos sido seleccionados para ser sede de este encuentro que va a transcurrir durante tres días aquí en las ciudades de Resistencia y Corrientes Muy orgullosos de que se pueda hacer en el ámbito de la Universidad Nacional del Nordeste organizado por la Facultad de Artes de nuestra universidad y convocando a muchos especialistas, invitados especiales, expositores que vienen de diferentes partes de nuestro país y también de países de América Latina Música